El gol de Estobar El gol de Estobar El gol de Estobar El gol de Estobar Porque a pesar de su personalidad Que era una personalidad bien interesante Cuando estaba dentro del dogado Era un buen compañero Un hombre que se enfocaba en el juego de pelota Tú querías tener a un jugador Como Raúl Pérez Estobar Siempre en tu equipo Y fue un gran ejemplo a seguir Ya que dio siempre lo mejor de él Para que el equipo ganara Para que el equipo estuviera siempre en la cúspide Y fue muy querido por todos En el clujado de los tiburones de la guayra Para ti Raúl Un gran abrazo Un de verdad de corazón La familia Polidor Siempre ha estado pendiente de ti Porque fuimos y somos grandes amigos Y te mando un gran abrazo De todo corazón Y de verdad súper contento Por poderte enviar este mensaje El béisbol me lleva a mí A mitad de los ochentas A Venezuela Y por supuesto Después de recibir el primer impacto De este país maravilloso Y con todo lo que tenía que ofrecer El segundo impacto Se llamó Raúl Pérez Estobar Qué peloterazo Qué completo Qué técnico Qué elegante Y la pregunta era inmediata ¿Por qué no está en grandes ligas? Es ahí cuando empiezas a enterarte De leyendas De mitos Y de tantas historias De Raúl Pérez Estobar Que me han llevado a preguntarme Durante todos estos años ¿Dónde está Raúl Pérez Estobar? El pelotero más espectacular Que yo vi jugando en Venezuela De los mediados de los ochentas Tal vez un poquito más adelante Todo lo hacía ver fácil Pero me sigo preguntando ¿Qué pasó con él? ¿Cuál es la verdad de Raúl Pérez Estobar? El cafecito Martínez aquí presente Desde mi Sport Bar Los invito a suscribirse al canal de YouTube de Marcos Muy bueno Estuvo muy buena la entrevista Y por supuesto Vamos a apoyarlo Que son muy buen trabajadores ¿Ok? Vamos a ver Realmente logramos ubicarlo y contactarlo Y hoy para mí es un placer Darle la bienvenida a Raúl Pérez Estobar Pero antes de hacerlo Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Lo pueden hacer debajo de la pantalla del video Darle suscribirse a la campanita que está al lado Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que subamos un video Y también los invito a entrar a mi cuenta de Patreon Donde pueden acceder a material exclusivo Que publicamos para los que se suscriban En nuestra plataforma de Patreon Y así también reciben beneficios adicionales Además de los videos que ustedes pueden ver Públicamente en YouTube Para mí es un enorme placer Raúl Recibirte en mi canal de YouTube Bienvenido a David Reiter Gracias por aceptar la invitación Sé que tenías tiempo alejado de la vida pública Que quizás tenías mucho tiempo sin dar una entrevista Pero te prometo que muchísima gente me pidió que te consiguiera Y bueno, para mí es una alegría inmensa Con placer a la audiencia Y haberte logrado contactar Y que estuvieras aquí presente con nosotros Para compartir un poco de las anécdotas sobre tu carrera No sé qué tanto tiempo tenías alejado de la vida pública Pero bueno, para mí es un placer Haber logrado esta entrevista contigo Bueno Primero que nada, muy buenas tardes, gracias A ti Por acompañarte En este En este sentado que estamos Viéndonos Y a todas las fanaticadas del béisbol venezolano Allá que siempre estuvieron Y me apoyaron Bastante En mi trayectoria Como pelotero profesional Raúl Primero que nada Muchísima gente me ha escrito Para que te entreviste Como ya lo dije Y Yo sé que Me habías comentado fuera de cámara Que has estado un poquito alejado De la De la vida pública Pero qué significa Que a pesar de los años A pesar de 30 años Ya de retirado La gente todavía te recuerde Con ese cariño Que la gente de La Guaira Tú le mencionas Raúl Pérez Tobar Y es uno de los grandes nombres De la franquicia Y ¿Qué significa Saber eso para ti? Bueno Te diré Porque En La Guaira Este Yo me crié Prácticamente Ahí en La Guaira La Plazoleta Puente de Jesús Punte Mulato Muchos Muchos amigos Muchos compañeros Que jugaron béisbol Conmigo En mi adolescencia Con mis primeros inicios En el béisbol Cuando estuve joven Que participé también En el béisbol En Caracas En la Lima Que se usaba En el 23 de enero Donde participamos Varios compañeros Que jugamos Béisbol profesional Estaba Mi amigo Norman Carrasco Polidor Arturo Sánchez Ramón Longa César Herrera Muchos de aquellos Peloteros Que estuvimos En En el béisbol Profesional Y bueno Estamos también Hay muchos que están En su absencia Lamentablemente Y bueno Como te digo Le doy gracias A Dios Estamos aquí Para Hacerle llegar A todos esos fanáticos Allá en Venezuela Que todavía existe Raúl Pérez Donde en estos días Estaba jugando Béisbol Bueno No sé Que tanto tiempo Tenías Sin jugar Pero se te veía En buena forma Bueno Tú sabes Lo que se ha aprendido Nunca se olvida En parte Pero te diré Que Tendría Como Alrededor de 6 años Que no llegaba yo A un terreno De juego Ni 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 entrenado Ni correr Porque desde que yo Empecé a trabajar Porque trabajo Muy fuerte Yo trabajo La construcción Tengo que levantarme Muy temprano Me acuesto temprano Me tengo que levantar Alrededor de las 5 de la mañana Para iniciar el trabajo A las 7 Y salir a las 3 de la tarde Cuando llego ya a mi casa Tengo niños A ayudar a mi esposa En los caseros Tú sabes Ayudarle en la comida Cualquier cosa Ya me da sueño Bueno Ese día que fuimos Un sábado Por cierto Como un día como hoy Los muchachos me invitaron Me acerqué ahí Al Tropical Park Queda aquí muy cerca En la 40 A dar unos swing Pero en uno de esos swing Agarré un pulmazo En la espalda Tú sabes Me sentía bien Pero en los primeros Pero ya después Uno me decía Oye Te está tocando El hermanaje Tú sabes Como dicen Decimos nosotros Los venezolanos Este Y bueno Le dije Estuvimos jugando Hicimos una partidita Ahí Jugamos unos 6 Pero me molestó Entonces me invitaron La semana pasada Y esta semana Un sábado También me volvieron A invitar Y lamentablemente Le dije Que no podía ir Porque me siento Todavía un poquito Templado Ahí atrás En la cintura ¿Sabes? Si tuviéramos Un train Un train Room Que uno se puede Se puede poner Paños calientes Hielo Y electricidad Uno Automáticamente Se puede restablecer Rápidamente Pero no lo estamos Estamos unos en casa Tengo que poner un poquitico Hielo Tengo que salir a la calle Hacer un mandado Ayudar a mi esposa En esto Sucesivamente Y bueno La lesión Dura un poco más Raúl Extrañas el béisbol ¿Por qué decidiste Alejarte del deporte En el que te había ido También? Bueno No es que me he alejado Sino que Prácticamente He estado Como te digo El trabajo Este Cuando nosotros jugábamos Cuando yo estaba jugando Con esos compañeros Acá Que es No béisbol Softball Había béisbol Jugábamos tres días A la semana Y Y no teníamos el tiempo Imagínate que tú Trabajes a las siete Y salgas a las tres Y tengas que ir a un terreno A las seis De la tarde O las siete De la noche Ahí a jugar Llega Tomás Más que cansado Entonces no tienes chance Compartir con tu familia Tu esposa Tus hijos Tú sabes Entonces yo decidí Tú sabes No retirarme Si no No asistir Sino de vez en cuando Y bueno Me gusta ver los juegos de pelota Hoy en día Mi pelota Porque por esta Por esta El virus Que se está Formando Pero también Es un poquito Peligroso Salir a la calle Para que uno Se puede contagiar Este Estar muy Muy Junto Con compañeros Así Uno nunca sabe Quién es el que tiene Y tú tienes familia Tienes hijos Tú no sabes Quién tiene La contagio Te contagia Y entonces Es peor Aquí Esto Yo lo veo Un poquito difícil Yo soy el único Que salgo a la calle Para hacer mandado Trabajo Sucesivamente Y es un poquito Peligroso El hecho de que Los tiburones Tengan 34 años Sin jugar Sin ganar Sin ganar En un torneo ¿Cómo te hace sentir Como guairista Que fuiste Como parte De esa organización Que Fuiste una parte Importante Además En una parte Exitosa De ese club Bueno Sinceramente Me siento Tú sabes Un poquito Mal En ver Que el equipo No ha logrado Esos honores Que se merece A esa fanaticada De esa samba Esa gente Que Bueno Que a mí Me daba El gusto De que Cuando yo Entra veía De la casualidad Que yo cuando iba A batear Casi siempre Entraba La samba Y me daba Un escalofrero Te digo Me daba Un escalofrío Y yo le decía A tiempo A Huelberto O a Musulugo Que eran el árbitro Dame un chance Deja que Tocando ellos Ahí Me vibraba Me entraba Una emoción Me daba Un deseo De jugar Mira Me daba un deseo Cuando estaba En los ofiles Que entraban Ellos también Me daba Un deseo De jugar Que mira Como te digo Nosotros Los peloteros Que en ese entonces Jugábamos Jugábamos Con el corazón Te lo digo No era el dinero Porque No pagaban No es lo mismo Que no sé si Es lo mismo Con la moneda Que estaba O el cambio Jugábamos Con el corazón O por los fanáticos O por la fiebre De jugar Béisbol No me entiendes Vamos Vamos a Vamos a jugar Porque tenemos Que ganar Este Entrar al playoff Porque acuérdate Que es una temporada Muy corta Tu El equipo Los managers Que llegaban ahí Lo único que me decían Le decían a uno Oye Nosotros Ganando 26 24 24 Clasificamos De tercero O de cuarto 26 juegos 27 juegos Que tú ganes Y tú estás metido En el En el playoff Tú sabes O en el round rober Que clasifican Cuatro Es lo único Que tú tienes Que ganas Tú tienes Que jugar Como dicen Los americanos Day by day Jugar juego Por juego Para ganar Cada juego Y ganar 24 O 26 Juegos Y tú estás metido Después A donde viene Lo mejor Ahora no sé Cómo se preocupan Tú no puedes Dejar para mañana Lo que tú puedes hacer Hoy Tú tienes que Tratar de ir ganando Ganando Y eso es lo que Hacíamos nosotros Por ejemplo Yo tuve Una temporada Porque no llegaba A acuerdo Con un padrón Panza Y el equipo Perdió Dos o tres Y dije No, no, no Este Vamos Vamos a jugar Y así hacían Otros compañeros Y jugábamos Porque Es el deseo De querer Ganar Y poder estar En el Playoff Que es lo que Más importante Por los fanáticos Especialmente Que tú ves Todos esos fanáticos Que llegan Y te dan Esa alegría Y te dan Ese ánimo En el universitario Sabroso Sabes lo que es Cuando Un domingo O un juego Hoy a las seis De la tarde Que tú Practicas Y entonces Empieza el juego Y tú oyes Que Sonaban Los timbales Ahí Que entraban Por la Primera base Oh Hermano Tú sentías Un deseo De jugar De jugar De dar De dar Todo por el todo ¿Me entiendes? Y cuando estaba El estadio En lleno Nosotros Queríamos jugar Y darle A los fanáticos Lo mejor Que teníamos De nosotros Entre todos Nosotros Los peloteros Que estuvimos Ahí Como decimos La guerrilla ¿Cómo Se da La decisión De Raúl De jugar Béisbol Y de que Eso era Lo que quería Dedicarse ¿Dónde comienza Tu carrera Tu trayectoria? En esa época No era Como tú lo dijiste Habían Seis Siete Grandes ligas Venezolanos No había No era tan común Ver a peloteros Queriéndose Dedicar a eso Pero bueno ¿Cómo fue ¿Cómo fue En tu caso? Bueno Te diré Sinceramente Yo firmé El béisbol Profesional En el año Setenta y siete Yo pensaba Que me habían Firmado Como Phil Cuando yo Llego aquí A los Estados Unidos Me dan Un apero De queche Yo no tenía Mascota Tú sabes Yo estuve En el print Trine Quechando Con un guante Y se me Enframó La mano Vino El manager De ese entonces Uno de los managers Que estaban ahí Porque todavía No habían seleccionado Los equipos Eso es un print Trine Están todos los dirigentes Están todos Estaba un manager O el dirigente Que se llamaba Gil Loman Él jugó con los tigres De Detroit Fue un manager De muchos peloteros De cabrerita De El almirante Este que juega Con Magallanes Porque estuvo Con los piratas Detroit ¿Qué causa? Él fue Quech Me prestó Una mascota Esa que tiene Un solo hueco Con esa Empecé a quechar Hasta que me compré Una Me compré Una mascota Y bueno Llegué a Venezuela O sea Vice mi entrenamiento Jugué mi rugby league Fui a la liga Intrusional En Que por cierto Ese año Quedé el prospecto Número uno De la organización Como queche Que padrón Me dijo Una de las cosas Si tú fueras queche Y tú llegas A grandes ligas Ya en un momento Porque no hay Ningún queche Como tú Aquí Y esto Y lo Da la casualidad Que el El siguiente año Quedé lesionado De las rodillas No me podía Ni sentar Yo estuve En los bullpenes Allá En Venezuela Agarré Muchos clich De Paulino Casanova Que estaba De queche Ya estaban ellos En salida Estaba la vieja Guaya La vieja Guayra Como le decía Padrón Estaba Ángel Bravo Estuvo Estaba El vecino Mío Osvaldo Blanco Que todavía Quedaba Estaba Mi amigo Mi difunto amigo Roberto Marcano Estaba Iniciándose En esos tiempos Salazar Monasterio Estaba Mi amigo Luis Lunar Muchos peloteros Tenían De queche A Víctor Colina Que había venido Del Magallanes Tenían Edwin Berger Estaba José Sala Y yo decía Bueno Aquí hay tantos Queches En el bullpen ¿Cómo hago yo? Casanova Quechaba Estaba Colina Cezara Te decía Tremenda competencia Porque son poquitos Juegos Ese año Yo creo que Yo agarré Creo que Fueron dos Turnos Par de ponche Yo ni me recuerdo Si te digo No me recuerdo Yo ese El siguiente año Yo hablé con la organización De Kansas City Porque yo quería Jugar Y me fui A jugar A la liga De Colombia Ah ok Si me fui A jugar A la liga De béisbol De Colombia Que eran De prospectos De estado Americano Y querían Iniciar El béisbol En Colombia De nuevo Eso fue Patrocinado Es parte De una de las personas De que estaba Ayudando Ese béisbol Era José Martínez Una de las personas Que me ayudó Mucho Aquí En los Estados Unidos Como 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 coach Él estaba allá Y fui a Colombia Y me sacaron El permiso Para yo ir A jugar A Colombia Hablaron Con padrón Y me Me dieron El chance De ir a Colombia A jugar Y jugué Una En Colombia Jugó Una temporada Ese año Y regresé De nuevo A Venezuela Regresé A Venezuela Y creo que Queché varios partidos Y después No pude Seguir Quechando Porque fui A Liga Intrusional De nuevo Y me hicieron Aufil Pero en el Aufil Había tanta Competencia Tenía Un amigo Porque en esos Años En los Estados Unidos Nada más Habíamos Cuatro Cinco Latinos Que eran Contados Estaba Pelotero Germán Barranca Mexicano Luis Silberio Mi persona Y o mis Concesión Y en los Aufiles Silberio Era uno Estaba Willy Wilson O sea Era una Competencia De béisbol No sé Cómo será Hoy en día Como por eso Te digo Y me hicieron Aufil Me dijo Oye Aquí tienes Que ganarte Tu puesto No creas Que como tú Haya sido El prospecto Como queche Tú tienes Ya posición Aquí hecha Tú tienes Que ganarte Tu puesto De nuevo Entonces Eso Llegué Que tuve Que empezar De nuevo ¿Me entiendes? A tratar De ganarme Mi puesto Como Aufil Empecé Como Lefil Lefil Allá Recuerden Pasaron A Rai Centro Tú sabes En los Aufiles Aquí en los Estados Unidos A ti te ponen En cualquier Otra Posición Cuando llegué A Venezuela Bueno Había Muchos Peloteros También En el Aufil Me acuerdo Que estaba Un pelotero Muy bueno Que casi Ni los Nombran Lester Morales Estaba Hipo Correa Graviel Ferrer Estaba Monasterio Y había quedado Novato Del año Después quedó Luis Salazar O anteriormente O fue Sucesivamente Primero Monasterio Después Salazar O Salazar Y después Monasterio La Guaira La Guaira La Guaira Se estaba Considerando En esos Tiempos Como Mejor Equipo Entre Criollos Sacando Criollos Adelante Siendo Novato Del año Que lo Tenía Seguido Inclusive Y continuó Que después Vino Salazar No sé Quién fue El otro Creo que fue Polidor Carrasco Argeni Café Muchos Peloteros Que jugaron En ese Chance La guerrilla O Criollo Fueron Novatos Del año Con Los Tiburones De la Guaira Entiendes Porque Muchos Peloteros Bueno Y Criollo Que es Lo que Yo Debí Entender Anterior En el Comienzo De la Entrevista De que Es Muy Importante Tener El plan Criollo Bueno Para que El equipo Pueda Seguir Adelante Porque Cuando El comienzo De las Temporadas La mayoría De los Equipos Comienzan Con Criollos Y Los Americanos Están Esperando Estar En Estar Ready Para Poder Ayudar A esos Criollos Y Que el Equipo Pueda Seguir Adelante Uno De esos Americanos Fue Clint Horton Que Yo Sé Que Ese Primer Año Tú No Viste Mucha Acción Con Los Tiburones Pero Estabas Allí Cómo Fue Jugar Con Él Porque Además Pertenecía A la Misma Organización Horton Jugaba Con Los Reales De Kansas City También Cómo Fue Jugar Con Él Si Hubo Un Trato Contigo Y El Especial Si Aprendiste Algo De Él Porque Además En La Temporada Que Te Estoy Hablando Él Dio 17 Son Roles Que En Su Momento Llegó A Bueno Yo conocí A Clint Hurden Si te digo En Venezuela Porque Él vino Creo que Dos o Tres Temporadas Más Lo Conocí En Venezuela No Sabía Que Él Había Perdón No Miento 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 Yo Lo Conocí A Él En El Año 78 Ok Cuando Yo Fui A El Cuando Yo Cuando Yo Fui A Los Entrenamientos De Cuando Yo Fui De Novato De Mayor Progreso Con Kansas City Yo Fui El Queche De Fort Miles Royal En El Año 78 Y Entonces El Equipo De Grandes Ligas Entrenaban En Fort Miles Yo Tuve Que Me Llevaron A A Quecharle A Un Piche Que Pichó En Venezuela Que Se Llamaba Larry Gura Yo Fui A Quechar Allá Aunque Sea Tres Sin Eran Para Que Los Fanáticos De Adquisición Como Decir El Prospecto De Que Yo Había Sido Que Y Este Y El Otro Porque El Queche Que Tenía Kansas City Era Dale Porter En Esos Años Y Ahí Conocí A Clint Horde Porque Estaba En Primera Base Creo Que Con Willie May Akin Algo Así En Primera Base Cuando Uno Estaba En Las Práticas Yo Lo Como Lo Venga Uno Un Rookie Un Muchacho Nuevo Tú Sabes Todos Los Muchachos Todos Los Peloteros Como Dicen Uno Los Caballos Los Ven A Uno Tú Sabes Mira Esta Figura Esto Yo Conocí Muchos Peloteros Conocí A White A Brett La Mayoría De Todos Esos Peloteros A Marie Hablé Mucho Con Por Porque Como Yo Era Queche Él Me Me Dijo Una Cierta Forma Como Quecharle Alguras Porque La Pelota Es Cuando Rompía Muy Rápido Y Podía Yo Ser El Pass Bo Tú Me Entiendes Dispararla Para Afuera Porque Los Picheos De Este Cuando Llegaban Al Cortaban Y Se Iban Hacia Afuera Y Si Yo Estaba Muy Atrás No Iba Poder Agarrarlo Si No Seguramente Lo Iba A Tocar Entonces Eso Se Convierte En Un Pass Bo No White Pich Sino Pass Bo Me Entiendes Entonces Me Dijo Tienes Que Echarte Un Poquitico Más Adelante Para Que Puedas Agarrar La Pelota Bien Si Tú Estás Muy Atrás Es Como Un Centímetro Y Cuando Tú Vayas Hacer El Estiro No La Vas Llegar A Atrapar Y Bueno Si Tuve Muchas Buenas Experiencias De Clean Clean Holler Y Bueno Fue Bueno Todos Ahí Todos En La Guaira Todos Los Peloteros Todos Se La Llevamos Muy Bien Saber Un Béisbol De Familia Inclusive Hasta Con Lo Contrario Todo Se Solamente Era Cuando Cuando Tú Cruzar La Raya Ya Todo Se Cambiaba Raúl Una De Las Cosas Que Yo Comento Mucho Con Los Peloteros Venezolanos Es La Dificultad De Llegar A Ligas Menores Porque Yo Sé Que La Vida En Ligas Menores No Es Muy Fácil Que Son Muchos Sacrificios Que Ustedes Hacen Sobre Todo Salir De Tu País Estar Afuera Solo Y Obviamente Las Condiciones De Ligas Menores No Son Tan Fue Más Fácil Porque Fue Gran Parte En Florida O Fue Igual De Difícil Porque Entiendo Que Jugaste En Sarasota En Formal Como Ya Lo Mencionaste Y En Jacksonville Entonces Eso Hizo Que Fuera Más Sencillo Por Estar En Florida Donde Se Habla Español O Se Habla Bastante Español No Se Si En Aquella Época Era Tan Abundante Como Ahora Pero Bueno Bueno Si te Digo Este Era un Poquito Difícil Ok Yo Cuando Estuve En Jacksonville Que Jugué En Jacksonville Outfield Yo era el Único Latino En el Equipo Este Se Te Hace Un Poco Difícil Cuando Tú No Tienes Como Comunicarse Con El Otro Compañero Especialmente Afuera No En El Terreno Porque Las Palabras En El Baseball Es I Got it You Take Tú Corre Run Stop Go Tú Sabes Es lo Único Que Te Dicen Y Las Palabras Más Fácil La Seña Que Te Dicen Pero El Sistema De Vida Cuando Tú Estás Afuera Sabes Que Tú Sales Con Un Compañero Tú Tienes Que Buscar Alguien Que Pueda Entender La Mímica Tuya Tú Sabes Que Para Poder Pedir Una Comida Que Tú No Sabes Y En Esas Épocas Habían Latinos Pero No Habían Como Hay Hoy En Día Este Muy Poco Porque Cuando Yo Llegué En Aeropuerto De Miami La Primera Vez Que Yo Me Dijeron A Mira Tiene Un Papelito Enseñáselo Eso Y No Era Latino Que No Que Hay Muchos Cubanos Este Si Hay Cubanos Pero Hay Cubanos Que Tienen Otras Diferentes Posiciones La Cubanos Entonces No Te Hablaban Ni El Español Sino Te Hablan Es Criol Tú Vas Al Aeropuerto De Miami Y Es Muy Poco Cubano Que Tú Ves Trabajando Los Cubanos Que Pueden Trabajar En La Parte De Carga O En El restaurante O En Esta Cosa Pero Lo Que Si Moviendo Maletas O Limpiando Que Andan Así Que Tú Que Es Lo Trabajan Y No Te Hablan Ni El Inglés Y Entonces Se Le Hacía Uno Difícil Le Preguntaba Mira Dónde Me Queda Por ejemplo Esta Aerolínea Porque Yo Viajaba En América Y Cuando Llegaba Aquí Tenía Que Hacer Un Puente Con American Eagle Y Son Unas Avioneticas Que Tenía Que Uno Adentro De La Pista Viajaba Te Montaba Un Autobús Te Llevaba Dentro De La Pista Y Te Colocaba Y Te Daba Dos Tres Hora Llegabas A Sarasota En Sarasota No Habla Nadie En Español Eso Te Marino Pero Tienes Que Hablar Inglés Baja Nepos Porque Yo Voy A Las Playas De Nepos Porque Los hijos Míos Puedan Bañarse Y Estar Feliz Que Yo Los Pueda Vigilar Para Que Ellos Puedan Entrar Al Agua Porque Es El Golfo Es Más Bajita Más Clarita Y Más Llano En Miami Beach Hay Mucha Gente Las Olas Son Un Más Más Fuerte Y Entonces No Tengo Que Andar Con Cuatro Niños Se Me Hace Más Difícil Y Tienes Que Hablar Inglés Orlando Jacksonville Después Que Tú Sala Hasta El Mismo For La Traude Tú Hablas Speak English La Gente Te Y Él Hablas Español Tuvo Que Llevas Un Amigo Para Que Lo Ayude Con El Idioma Porque No Sabía Hablar Muy Bien El Inglés Se Le Hace Difícil Porque En Gageville Tú Sabes Que Es Un Pueblo O Es Una Ciudad Universitaria Donde Hay Mucha Gente Jóven De La Universidad Sabes Es Muy Difícil Que Tú Son Personas Que Vienen De Diferentes Estados De Aquí Mismo De La Florida O De Miami De Lakeland De Donde Sea Van A Estudiar Y Se Le Hace Muy Difícil Al Latino Por Eso Es Que Uno Tiene Que Aprender Algo De Inglés Porque No Te Creas Es Un Poquito Difícil Aunque Tú Crees Que Hay Bastante Latino Hay Que Hablar Inglés Para Poderse Comunicar Y Cómo Fue Eso Para Ti Raúl O sea Que Tanto Te Costó Aprender Inglés En Aquella Época Y Defenderte Ya Mira Si Aquí Tengo A mis Hijos Se Juzlan De Mí Todavía Le Me Corrigen Los Hijos A mí Me Corrigen Se Ríen De Mí Este El Más Pequeñito Que Ese No Quiere Aprender Habla Español Bueno Tengo Aquí El Varón El Mayor Raúl Si Habla El Mejor Que Habla El Español Y Habla Inglés Todos Hablan Inglés Aquí Este En La Casa Se Habla Español Hablamos Inglés Español Este Mi Esposa Hablan Se Hablan Mucho El Inglés Y Bueno Este Me Ha Ayudado Bastante Aunque Algunas Veces No Se Como Practica Mucho El Español Se Como Te Digo Yo Tengo Que Pensar En Inglés Para Poder Porque Si Tú Piensas En Español Y Eso Así No Es Lo Mismo Porque Algunas A veces Te Confunde Con Las Palabras O Entonces Yo Algunas Veces Le Digo A Ellos Cualquier Cosa Y Se Ríen De Uno Al Contrario No Importa Que Se Bullen Así Lo Digo Entonces Te Corrigen Y Eso Y Así Nos Comunicamos Y Nos Ayudamos A Los Otros El Problema Que Le Da A Uno Cuando Estaba En Las Menores Ligas Que Yo Estaba Ahí Que Era Lo Que Te Quería Que Lo Que Tú Le Hablaba Y Decías Una Palabra Mal Y La Gente No Es Así Te Corregían Y Entonces Como Te Corregían Te Daban Miedo De Como Dicen Ellos Speak up De Seguir Hablando De Seguir Hablando El Idioma Y Entonces Te Das Miedo De Hablar Inglés Porque Cree Que Todo El Tiempo Se Te Van A Burlar No Hay Que Hay Que Seguir Para Lante Como Dice Mi Madre Raúl Ellos Están Consciente Tu Familia Están Consciente De Lo Que Tú Fuiste Como Jugador Si 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 Mira Ellos Saben Saben Como Te Dije Mi Esposa Cuando Yo La Conocí En El 2007 Conocí Yo A Mi Esposa Lle Vamos A Cumplir 13 Años 14 Años Por Ahí Este Yo Estaba Jugando Sos Poli Si Le Digo Vamos A un Juego No Yo No Voy Fuimos Un Ratico Fue Un Juego Un Compañero Le Dijo Mira Tú Sabes Que Estás Empatado Con Un Pelotero Famoso Allá En Venezuela Se Llamas Raúl Pérez Tobar Y Eso Así Como Y Que No Importa Yo Lo Conocí Como Él Yo Lo Conocí Que Él Me Vendió Un Carro Yo Trabajaba En Toyota Le Vendí Un Carro La Ayudé Le Caí Bien La Invité A Comer Salimos Y Eso Y Bueno Ahí Sucesivamente Empezó Nuestra Relación Y Aquí Estamos Juntos Volviendo a Tiburones Raúl En El Año 81 Ya Fue Tu Primer Gran Año Con El Equipo Fue Ya Donde Empezabas A Jugar Más Partidos Y En Aquella Época Los Tiburones Empezaban A Armar Un Núcleo Interesante Tú Mencionaste Algunos Pedrique Polidor O Si Guillén El Café Etcétera Fueron Incorporándose Poco A Poco A Lo Largo De Los Años 80 Cómo Fue Armar Ese Núcleo Y Ser Parte De Él Y También Quería Preguntarte De Ese Año Cómo Fue Jugar Para Oz Virgil Trayectoria En El Leisbol Como Pelotero Y Como Mánager Bueno Te diré Bueno Eso fue En esos Años Fue Bueno Yo estaba Déjame Recordarme Que yo Estaba Jugué Ese Año Aquí En En El Año 81 Correcto Y En El Año 81 Conocí Yo Aquí En Los Estados Unidos Argeni Salazar Yo Estaba Un Co-op Team Este Jugaba Con Los Expos Yo Estaba Jugando Para Miami Marlin En Esa Época No se Me Olvida Argeni Estaba Con West Pan Beach Era Los Expos Y Tú Sabes Que También Estaba Ahí Que El Gato Wow El Gato Estaba Jugando Clasear Y El Manager De Ahí De Yo Era De Nosotros Era Un Señor Cubano El Equipo Cubano Muchos Peloteros Le Llamaban Co-op Team De Una Cooperativa Era Oye Era Alo Felipe Alo Era el Mánage De La Clase Ese Año Que Después Fue Mánage De Magallanes Bueno Nosotros Jugamos Ahí Y Después Fuimos A Bueno Fuimos A Juego De Estrella Que Por Cierto Argeni Salazar Fue El Más Valioso En En Ese Juego De Estrella Que Jugamos En West Palm Beach El Del Año 81 Que No Se Me Olvida Y Bueno Lo Vi En Venezuela Nos Vemos Allá En La Guaira Estaba Argeni Este Se Incorporó Carrasco Estaba Polidorm Mi Descanse Mi Hermano Mi Amigo Compañero Que Jugaba Muchos Años Estaba Tenía Café Estaba Salazar Monasterio Mi Amigo Monasterio Oye Siempre Lo Recuerdo Que Viajamos Mucho Cada Yo Venía Aquí A Los Estados Unidos Siempre Me Conseguía Yo A Pancho En El Aeropuerto Viajamos Estaba Bueno Antonio Córdoba Muchos Peloteros Muchos Peloteros Jóvenes Rookie Clase A Doble A Si Se Me Olvidó Alguno Que No Mencione Que No Piense Que Se Me Olvidado Puede Se Que Le Da También Y Día Bueno Me Gusto Jugar Mucho Para Ossi Virgil Aunque Ossi Virgil Era el Manager Muy Tradicional De Los Tigres De Aragua Después Lo Trajo Y Bueno Ossi Virgil Fue Muy Sabe Latino Muy Buena Gente Empeñado A su Trabajo De Mover Sus Piezas Como Las Tenía Que Mover Para Poder Lograr Nosotros Quedamos Creo Que Un Año Campeón Con Ossi Virgil Si No Me Equivoco Sexy Fue 81 Porque También Quedamos Campeón Con José Martínez Creo Que 86 96 86 Algo Así Bueno Ossi Virgil Era Muy Buena Persona Muy Buena Persona Muy Buena Muy Atento Con Nosotros Los Peloteros Se Comunicaba Muy Bien Con Todo Tú Sabes Especialmente Cuando Tú Tienes Un Mánager Que Habla Español Y Se Puede Comunicar Con Todos Esos Peloteros Que Vienen Subiendo Como Veníamos Casi Todos Todos Subiendo Yo Ese Año Estaba Jugando Clasear Guillén Había Creo Que Estaba Jugando Clasear Estaba Jugando Creo Con Reno Claseado Doble A Que Yo Campeón Bate Guillén Había Muchos Peloteros Ahí Norman Carrasco Estaba Jugando Con Los Angelinos Creo Que También Había Tenido Una Buena Temporada Con Los Angelinos Que Vino Con La Parada Esa Que Bateaba Medio Agachadito Polidora Había Tenido También Buena Temporada El Equipo Teníamos Un Buen Equipo Pedrique Inclusive Alfredo Pedrique Nosotros Firmamos Casi En El Año 77 Yo Fui Con Kansas City Y Fue Con Los Mets Creo Que Lo Firmó Para Pascual Lo Firmó Para Los Mets Pedrique Estuvo Más Acción Que Yo Con En Esa Época Porque Me Acuerdo Que El Señor Esto Que Teníamos Era En Su Hernández Y Entonces Vino En Su Hernández Y Se Lesionó Un Poco Y Se Retiró Se Fue Así Se Fue Se Lesionó Porque No Pues Entonces Padrón Utilizó Mucho A Pedrique Saben No Padrón Hermana Que Teníamos Napoleón Rey Y Algo Así Antes De Llegar El Otro Este O A Pedrique Y A Salazar Que Fue Cuando Salazar Quedó Novato Del Año Cuando Se Fue Entró Salazar Como Novato Del Año Si No Me Equivoco ¿Me Entiendes? Porque Yo Estaba Esos Eran Peloteros Criollos Salazar Venían Subiendo Norman Polidol Porque Ellos Dos También Quedaron Novatos Del Año Guillén Quedó Novato El Año Creo Que Fue Argeni Que Siempre Agarraban A Varios A Mí Me Iban A Poner En Una Selección Pero Ya Yo Tenía Varias Temporadas Ellos Tenían Varios Turnos Agarrados Entonces Ellos Agarraron Fue Argeni Salazar O No No Me Recuerdo Si Fue Argeni O Carrasco O Otro Pelotero Ahí O Al Café Que Quedaron Novato Del Año Seguido Muy Seguido De la Guaira Seguido Quedaron Novatos Del Año Y bueno Con la Respuesta De O Si Virgil Fue Un Buen Mánager Para Nosotros Nos Ayudó Bastante Créeme Vos Y Virgil Fue Un Mánager Muy Bien Nos Ayudó A Nosotros Y Bueno Teníamos Muy Buena Comunicación Con Él Y Por Eso El Equipo Andaba Bien Y Teníamos Muy Buenos Importados Especialmente Teníamos A Brian Clara O Del John A Juan Berenguel Teníamos Al Diablo Albert William El Nicaragüense Mi Hermano Teníamos Un Equipazo Tú Me Entiendes Que Ayudaban A Nosotros Aparte De Stroberri Porque Cuando Estuvo Stroberri Con Nosotros Ellos Tenían Mucho La Organización De De Los Mets Nosotros Teníamos Muchos Peloteros De Los Mets Por Eso Traíamos A Juan A Juan A Juan Berenguel Que Se La La Bajaba Bien Duro Era Uno De Los Piches Más Duros Que Habían En El Campeonato Y Ustedes Formaron Ese Núcleo Súper Rápido Y Ya En El 82 Ya Estaban En Su Primera Final Contra Los Leones En Una Final Que Fue A Siete Juegos Recuerdas Específicamente Esa Final Me Imagino Que Fue Muy Emocionante Porque Además Fue Como Un Toma y Dame Ganaba Tiburones Ganaba Leones Y Se Decidió Hasta Caracas Tenía Muy Buenos Equipos Tú Me Entiendes Muy Buenos Equipos No Te Sé Decir Porque Hay Una Atrapada Que Yo Hago Ahí En Un Playoff Que Yo Estaba En El Right Field Y La Agarro Así Casi De Espalda Que La Pusieron En Estos Días En Instagram Porque Caracas Tenía Un Buen Equipo Tremendo Equipo Por Eso Que Como Tú Me Estás Diciendo Yo Tenía A Gary Petty A Kevin Bax Estaba Antonio Estaba Bodía Estaba Marcano Trillo Estaba Alfaro Tú Sabes Son Años Que No Te Lo Veo Concretamente Concretamente Porque Hubo Un Año El Año Ese Que Yo Di El Home Run En El Tercero Cuarto In Que Quedamos Campeón Fue Un Año También Contra Los Leones Del Caracas Y No Sé Si Es El Mismo Cuando Yo Hice La Atrapada En El Ray Finn Ok Porque Hubieron Tantas Sabes Nosotros Casi Clasificamos En esa época Nosotros Tentábamos Siempre Metimos En La Pelea La Guaira Estaba Metida En La Pelea Nosotros Estuvimos Ahí Siempre Firme Con El Equipito Que Teníamos El Equipazo Y Por Eso Se Llegó Y Se Formó Es Esa Situación Cuando Nos Sentábamos En El Deogado Que A mí Me Sentaban Algún Día Me Sentaban Que Yo No Jugaba Y Me Acuerdo Muy Bien Y Estábamos En El Dogado Y Marcamos Así Una Raya Una Raya Una Raya Aquí Hicimos Este El Puesto De Raúl Este El Puesto De Argeni El Puesto De Carrasco La Guerrilla Y Hablamos Así Que Estábamos En el Banco Y nos sacaban A A Batear Algunos Nosotros Y si damos un Y Salir Tu Veía Que Salía Alguno De Nosotros Compañeros Que Nos Estábamos Iniciando Y Y Y Teníamos Un Ampollo Muy Grande De Nuestro Amigo Y Hermano Junto Robert Marcano Que Nos daba El Japonés Robert Marcano Que Nos daba Un Apoyo A Nosotros Esos Años Ustedes Fueron A Cuatro Finales En Cinco Años Si mal No Recuerdo Fueron La 82 Después Fueron En La 84 85 Después La 85 86 Y 86 87 Que Fue El año El Nojino Ronde Urbano Lugo Cómo Fue Estar En Ese Proceso Si Crees Que Hubo Una De Esas Finales Que Fue Especial Y Cómo Era La Rivalidad Contra Los Leones Que Fue El Oponente Que Más Ustedes Enfrentaron En Esas Finales Hubo Una Contra Los Tigres De Aragua Que Ustedes Barrieron 4 A Cero Pero El Oponente Real De Ustedes Eran Los Leones En Aquel Momento Bueno Bueno Te digo Que Eran Los Leones Porque Este Los Leones Tenían Un Buen Equipo Mi Hermano Los Leones De Caracas Traían Buen Equipo Este Orca Prieto Que Era El Gerente O El Que Se Encargaba De Traer Su Importación Y Traían Muy Buen Equipo Aparte Como Te Dije Tenían Buen Criollo Siempre Han Tenido Buenos Criollo Ellos Tenían Puedo Nombrar A Ellos Como Tengo Nombrado Los Míos Al Equipo Nuestro Ellos Tenían A Galarraga Tenían Alfaro Tenían A Viquel Tenían A Egal Cáceres Este Venían Saliendo Estos Muchachos Que Bueno Ya Ahorita Están Ya 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 De Salidas Tenían A Boabreu Tenían Como Se Llamaba Este Que Volaba Bastante Jugar Centrofil No Me Roger Sedeño Roger Sedeño Roger Sedeño Eh Tú me entiendes Tenían Mira ese equipo Que te estoy hablando De criollo Pero si me Me voy Para atrás Un poquitico Más atrás Este Cuando Galarraga Estaba en sus comienzos Que también Él tenía Ellos tenían Estaba El difunto Aquel pelotero Gonzalo Marquez ¿Me entiendes? Ellos Estaba Tenían A Pablo Monserrat Que no Una vez Lo nombra Pero fue Un pelotero Que estuvieron Ellos ahí Eh Eh Y Tenían A Habían Adquirido A William Ereú Del Cardenales De Lara En aquel Entonces Que era Sioreston Porque Ellos andaban Buscando Un pelotero De arreglar Su Su fila Tuvieron A Pedro Chávez Que era También Sioreston Ellos estaban Estuvieron A Alfonso El hermano Delgado Alfonso Que jugaba Tercera base También Que era Un pelotero Sabe Estoy hablando En el plan De todos Los criollos De que Para un equipo En Venezuela Estar bien Para que los Tiburones De la Guaira Estén bien Y puedan ganar Tienen que tener Un plan criollo ¿Me entiendes? Tenían el mismo Piche Tenían piche Tenían piche Criollo Bueno Mira Tenían Urbano Lugo Que dio Ennojino Rung Tenían Ubaldo Heredia Que tenían Había otro piche Ahí Estaba Miguel Hernández Miguel García Tenía creo que otro piche Ahí que no me acuerdo Tenían Uguet Pero Uguet No se enfrentó Mucho a nosotros Uguet Yo creo que Más atrás Bien atrás Por los ochenta y pico Por allá Pero tenían Como te digo Tenían El plan Era criollo Y cuando la gente Tiene un plan De criollo Son los peloteros Que van a dar La cara Por ese club Si tú tienes Unos criollos Si tú mantienes Tus criollos El equipo va a decir No que tú vas a tener Un criollo nuevo Bueno Vamos a salir De este Porque me va a cobrar Mucho Vamos a cambiarlo Por dos ruquisitos Entonces Estás volviendo A empezar Tienes que mantener Tus criollos Para que los criollos Se vayan compaginando Con los otros Y esos criollos Que tienen ya varios años Jugando con el equipo Varias temporadas Los que vienen entrando Van adquiriendo Esa fuerza Van adquiriendo Esa armonía Y la confianza Que le dan Uno No, no Si tú puedes Tú tienes Vamos Tú puedes echar adelante Vamos Y vamos a jugar así Aguerrido Porque así nos comunicábamos Todos nosotros ¿Me entiendes? Cualquiera que venía Mira, a ver qué dale El último criollo De nosotros Que era el más joven Fue Café Martí Y era el más alto Que era el más joven Que fue Siorestopo Que todos los peloteros Que tú viste Que yo te he nombrado Como de los otros De los tiburones La guaira Eran Siorestopo Café fue firmado Como Siorestopo El único que fue Segunda base Fue No, no Siorestopo Teníamos Pedri Que fue firmado Como Siorestopo Café Siorestopo Argeni Salazar Siorestopo Polidor Siorestopo Teníamos Uno que fue Manager del Caracas Que quedó campeón Este Subero Siorestopo Teníamos uno Que le decían El Conejo Siorestopo Uno de Bolívar Este Teníamos Uno de Maracay Siorestopo Tanto Siorestopo Que tenía La guaira ¿Por qué? Porque Ellos querían Tener Mantener El nombre Como decir Del señor Luis Aparicio ¿Tú me entiendes? Que Era Como decir El equipo La cuna De los Siorestopo Por eso Padrón Se enfocaba Mucho En eso En el campo Corto Entonces Tenía Aparicio Y tenía Un buen Segunda Base Que era Remijo Hermoso En esa época Cuando se salió Remijo Hermoso Le tocó Bastante Conseguir Un segunda Base A la guaira Filmaron A A A uno Que se llaman Pastor Pérez Que jugaba Con el Lara Confirmaron Que después Fue que vino Polidor Pero antes De eso Había uno Francisco Leandro Que jugaba Béisbol Amateur Padrón Buscando Un segunda Base Porque no Lo tenía ¿Sabes? Tenía A Francisco Leandro Que Francisco Leandro Hicieron Combinación Con Pedrico Y que sale Que en una En una foto Por ahí Que vi Y Así Excesivamente Buscando Primera Base No tengo Que tener Importado Un Queche Padrón Se enfocaba Mucho En el Queche Porque el Queche Era el Que le Llevaba Ah no Teníamos Córdoba Teníamos Pedro Rivas Teníamos ¿Cómo se Llama? Uno De Anzuate Que no Me acuerdo El Nombre Edum Mark Teníamos Teníamos Como Cuatro Cinco Queches Ahí Padrón Decía Siempre No Yo tengo Que traer Un Queche Importado ¿Tú me Entiendes? Que traía Queche Que trajo Busbento Trajo A Este Que quedó Mara Con San Francisco Gochi Lo Trajo Con Nosotros Trajo Mucho Padrón Decía En las Posiciones Muy Clave Yo no Se la Dejo A A Cualquier Pero Cuando se Le Cuando se Lencionó En Fernández Él Tenía Salazar Que Fue Creo Que No Va Todo Del año Ese Año Y Tenía Pedriki Y Él Trajo A Milton Ramírez De Puerto Rico Son Peloteros Tú Sabes Porque Y Lo Incribió Como Criollo Por Eso Que Te Digo Eso Los Equipos Para Marchar Bien Yo Creo Que Sé La Falta Que Le Ha Faltado La Guaira O Le Ha Hecho Falta Si No Es Los Peloteros Tiene Que Ser Mánager No Han Tenía Un Buen Mánager Uno Que Ser Una Person Que Se Dedique A Formar Es Siete Mánager Siete Un Mánager Como Siete Coaches Ocho Coaches Tienen Coaches De picheo Coaches De bateo Coaches Como Enseñarte A caminar No Como Enseñarte A caminar Tienen Como Siete Coaches Aparte El Coaches Y Cuando Nosotros Jugábamos Cuando Yo Veo Que Es Un Coaches De Dogao Coaches De Bullpen Coaches Cuando Nosotros Jugábamos En La Menor Es Liga El Béisbol Que Yo Jugué Menores Liga El Mánager Otro Me decía Hoy No Vas Jogar Tú Tú Te Vas A Poner De Coaches De Primera Base En Clase A Yo No Tenían Coaches Era El Mánager Solo Y El Coaches Ponían Un Pelotero Si El Equipo Donde Estaba No Había Un Recoge Bate En Cargado Agarra Un Piche Con El Recoge Bate El Rookie En Clasea Era Un Pelotero Y El Coach De Primera Base Era Un Pelotero Hoy Día El Béisbol Ha Cambiado Cuando yo Jugué Le Llamaban El Béisbol Moderno Ahora Es Más Moderno Que Tienen Tantos Coaches Cuando Tú Tienes Tantos Coaches Debería Tener Más Progreso En Los Jugadores Que A Ravelo Que Le Daba Fogo A Todo Mundo Y Otro Piche Le Daba Al Otro Yo No No Sé Y Entonces Pichaba Un Coach Y El Otro Se Cambiaban Pichaba Morocho Que Era El Coach De Primera Me Acuerdo Morocho Moreno Pichaba Práctica Pichaba Ravelo Y Salía El Otro Ravelo Se Metía Dos Rounds Morocho Tiraba Dos Rounds Dos Grupos Así No Habían Tanto No Creo Que Padrón Tenía Tanto Dinero Para Pagar A Tanto Cuch Como Yo Dieron Que Tienen Siete Coblos Tiburones La Guaira Y Que Felicidad Espero Que Algunos De Los Compañeros Míos Que Estén Ahí Puedan Mantener Su Trabajo Entiendes Que Tengo Entendido Estuvo De Coach Tengo Entendido Que Estuvo Robert Pérez También De Coach Con La Guaira Lo Vi Ahí El Faro Está Coach Sabes Imagínate Cuántos Coaches Aparte De eso Tienes El Manager Y Tienes El Manager De Banco ¿Sabes? Entonces Los Equipos Tienen Cómo Formar Más Criollo Quieres Cómo Desarrollar Los Criollos Y Entrar Más Temprano Al Estadio Para Que Los Peloteros Se Puedan Con Mayor Progreso Supongo Que Lo Del 86 Contra Urbano Fue Algo Doloroso Para Ustedes Muchos Se De La Óptica De Leones Y Muchos Entrevistan A Urbano Al Respecto De Ese Juego Pero ¿Cómo Lo Vivieron Ustedes? Fue Raúl Pérez Tobar Estrella De Los Tiburones De La Guaira Específicamente De La Época De La Guerrilla Espero Que Ustedes Hayan Pasado Un Rato Agradable Como Lo Hicimos Nosotros Y Si Es Así Les Recuerdo Que Se Pueden Suscribir Al Canal De Youtube ¿Cómo Hacerlo? Solamente Tienen Que Ir Debajo De La Pantalla Al Botón Rojo Darle Suscribirse A La Campanita Que Está Al Lado Para Que Les Lleguen Las Notificaciones También Le Deben Dar Click Y Por supuesto Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Yo soy Marcos Grunfeld Muchísimas Antonio Arteaga Quien Nos Comenta En Todos Los Videos Realmente Está Siempre Pendiente Del Canal Y Quiero Enviarle Un Saludo Especial A Él Él No Nos Etiquetó Como Es El Procedimiento Para Recibir Los Saludos Pero Siempre Está Pendiente Y Siempre Comenta En Nuestros Videos También Alex Mildesma Gran Fanático De Los Tiburones De La Guaira Le Mando Un Saludo Y Si Ustedes Quieren Recibir Saludos Solamente Tienen Que Tomar Una Captura A Alguno De Nuestros Videos Compartir A Algunas De Sus Redes Sociales Etiquetarme Y Así Al Final De Alguno De Nuestros Videos Le Vamos A Dejar Un Saludo Para Que Ustedes También Aparezcan Acá También Les Recuerdo Que Se Pueden Suscribir A Nuestra Cuenta De Patreon Allí Reciben Beneficios Exclusivos Si Ustedes Se Suscriben A Algunos De Nuestros Planes Solamente Tienen Que Ir A La Dirección Que Ven En Pantalla O En Su De 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 Nosotros Nos Vemos En Una Próxima Historia Próxima Próxima Gracias.